¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Phillip! ¡Alto! ¿Quién está ahí? Soy Orco el Grande con su truco de las mil pelotitas. ¿Cuántas dijiste? Bueno, no serán mil, pero ¿tienes inconveniente en que sean siete? ¡Ah, esta es la nave de estación meteorológica! ¡Entre más pelotitas, mejor! ¡Abra, calabra, patas de cabra! ¡Ah, chum-pum! ¿Ah? ¿Ah? ¡Alguien trata de robar la nave meteorológica! ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Oye, ¿no vas a llamar a la guardia? No, porque se enterarán de que por mi culpa entró ese hombre. ¡Ah! Creo que necesitamos ayuda. ¡Ay! ¿Qué pasa, Orco? ¡Ay! ¡Algo terrible es, Phillip! ¡Mira! ¡En marcha, Gringer! ¡Tenemos que salvar a Phillip! ¿Dirás quiénes? Porque yo me voy de aquí. ¡Por el poder de la ley! ¡Más vale que cuides tus modales, lagartijo! ¿Qué te parece una amable presentación a esto? Vamos a dejar limpias las cosas. Esto pertenece a este lugar. Y tú perteneces a donde no puedas causar más problemas. ¡Himel! ¡Adiós, lagartijo! ¡Que tengas buen viaje! ¡Y no le des mis saludos a Esqueleto! Y lo que es peor, Phillip se negó a llamar a la guardia. ¿Por qué, Phillip? ¿Sabes bien lo que se debe hacer cuando hay peligro? Estaba a punto de llamarlos, pero es que no me dio tiempo. Y no estaba cerca del botón de la alarma. Para inventar cosas. ¿Por qué no deja de poner tantas excusas? Si cometiste un error, ¿por qué no les dices lo que pasó? No sé de qué estás hablando, Orko. ¡Eres un torpe de primera! ¡Sólo dame otra oportunidad para ponerle mis garras encima a esa nave! ¡Silencio! ¡Te convertiré en una maleta! Estoy de acuerdo con Tila, Phillip. Tiene que aprender a aceptar sus responsabilidades. Voy a enviarte a otra parte, Phillip. Irás al fin del mundo a ayudar a la guardia de la estación meteorológica. A ese lugar van los perdedores. No quiero que me envíen ahí. Están a punto de ponerla en mis manos. Él tendrá que viajar en esa nave. ¿Congelador? ¿Dónde estás? Aquí, en donde más podría estar. Aún no puedo penetrar esa pantalla protectora de la estación meteorológica. Ahora te va a ser posible. Los tontos enviarán a un nuevo guardia. Cuando él baje la pantalla para entrar, tú también podrás hacerlo. En la estación meteorológica es donde controlamos el clima de toda Eternia. Ahí es donde me han exiliado. Eso no es justo. No es cierto lo que dices, Phillip. Es un puesto importante y un lugar donde puedes aprender a ser responsable. Cuando veas la pantalla protectora que rodea a la estación, tira de este control para desactivarla. No tires de ella, sino hasta el último segundo. Y vuelve a activarla en cuanto hayas pasado al interior. ¿Me estás escuchando, Phillip? ¿Qué? Ah, sí, claro, claro. ¿Para qué esperar a la nave? Tal vez hoy pueda entrar por mí mismo. Será mejor que lo pruebe. Tal vez no está trabajando. Y claro que quizá sí está funcionando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Qué bien! Por poco lo olvido. Finalmente estoy en el interior. Ahora vamos a crear un clima en verdad real. Clima. Tú revisarás el edificio. Las puertas están selladas contra el clima. Asegúrate de que todas estén bien cerradas. Toma tu rayo congelante. Úsalo para detener a cualquier intruso. ¿Alguna pregunta? Esto es bastante sencillo. ¡Ey! No hace tanto frío en este lugar. ¡Congélate! Con gusto lo haré. Muchas gracias. Lo necesitaba. Eso me parece que es demasiado para ti. Algo anda mal en la estación meteorológica. Mira el tamaño de ese glaciar. Y cada hora se está haciendo más grande. Y lo peor es que viene acercándose. ¿Volarás allá para averiguar qué es lo que está pasando, Tila? No podrá. Lo que haya causado este temporal ha llenado la atmósfera de iones negativos. No hay comunicación y nada puede volar. Yo me encargaré de revisarlo con Attack Track. No es necesario que vayas conmigo, Alan. ¡Ay, qué bueno, nena! Porque allá está haciendo mucho frío. Entonces será mejor que empaques tus orejeras, Cringer. Nos iremos inmediatamente. ¡Ada, me están huyendo del glaciar! Esa es otra de las razones por las que debemos regresar a ese glaciar antes de que destruya los hogares de los animales ¡Oigan, esperen! ¿Ya viste eso? No sé por qué, pero me parece que los trolls no son un comité de bienvenida Tendremos que enviar a casa a Attack Track y continuar el viaje a pie Pero primero tendremos que pasar por donde están esos trolls No creo que me guste mucho hacer semejante cosa, Adam Voy a ver si es posible evitarlos, acompáñame, Krayer ¡Adam, espera! Será mejor olvidarlo, tendré que arreglar esto yo sola ¡Por el poder que creéis! ¡Ya tengo el poder! Venimos en Son de Paz, por favor déjenos pasar ¡Venga, Doc! ¡Saga, Doc! ¡Ay! Creo que eso significa Nones ¿Por qué no te haces cargo de ese bicho, compañero? ¡Ah! ¡Con qué quieres jugar rudo! Bueno, creo que ya me encargué de este, ¿no? Y yo me encargaré de los otros Ya entiendo, una avalancha, pero Tim está justo en medio y la pobre ya tiene bastantes problemas No si uso mi arma especial para estos casos Gracias, He-Man, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Están teniendo dificultades con la estación meteorológica? Sí, Adam se fue a buscar otro lugar por donde pasar Será mejor que no lo esperemos ¿Qué pasará con los trolls? Para cuando encuentren la forma de salir de ahí, nosotros ya estaremos lejos ¿Qué vamos a hacer para poder pasar? Nada puede penetrar la pantalla protectora ¡Orgo, no lo hagas! Me parece que hay una mejor forma Mi espada puede absorber la energía Me alegra que estés aquí, He-Man No sé cómo logró entrar Pero no fue culpa mía Tuve mucho cuidado de... Es suficiente, Philip Así que nos enfrentamos a congelador Eso significa que Esqueletro está detrás de esto ¿Y eso qué tiene de rar? Iré a ver si hay otra forma de entrar Tenemos que encontrar a congelador y detenerlo Tú ve a ayudar a Tila Yo veré la forma de que podamos entrar ¿Cómo ayudar a Tila si ni siquiera puedo encontrarla? Manual de clima ¿Cómo crear manantiales de primavera tornados a la orden? La temperatura en los niveles antiguos no debe bajar de la línea azul del termómetro Véase notar calce y... Él le dice que podría despertar al gran monstruo que está allá abajo ¡El gran monstruo! ¡Ay, nanita! ¡Ay! ¡Gemán! ¡Gemán! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Tila! ¡Tila! Atulcat ha encontrado algo Congelador debe haberlo hecho ¡Les tengo noticias! ¿Qué pasa, Edo? Tenemos que sacar de ahí a Tila Háganse para atrás Debo encontrar un lugar donde haya una hendidura Aquí está una... Ahora tengo que dar un golpe preciso Gracias Tenía mucho frío Pero... ¿Dónde está congelador? Ha desaparecido De eso no hay duda Por el momento hay que olvidarlo Tenemos que encontrar los subniveles debajo de nosotros Hacia el centro de Eternia Sepárense y busquen la forma de bajar ¡Ay, caracoles! Olvidé decirle aquí más lo del gran monstruo ¡Qué bueno! Todavía está dormido ¡Corrección! ¡Ya se despertó! ¡Ay! ¡Ay! Vaya, si eres grande, amigo Por favor, no me hagas daño Fue un placer platicar contigo Pero... ¡Miradio! ¡Miradio, amigo! No pude llegar a ninguna parte ¡Auxilio! Orco tiene problemas ¡Oye, estás equivocado! O sea, supone que tú te cubiertes en la riposa ¡Miradio, amigo! Y que buscas la forma de estar en lugares extraños, Orco ¡Ah, no! No creas que te vas a salir con la tuya No me gusta verte de esta forma, amigo ¡Ay, ahora sí lo que siento un yo-yo! Este monstruo no es malo Simplemente le espantaste el sueño Ya es hora de tu siesta Cuando despiertes vas a ser una hermosísima mariposa Oigan, encontré la forma de bajar ¡Philip, ¿eres tú? ¡Philip! Pero, ¿dónde está el congelador? Congelador puede confundirse con el hielo Debe estar muy cerca Está en ese muro Si cuando menos pudiera sacarlo Orco, ¿tienes contigo el polvo ferma? ¡Ah, claro que sí! Ya te entiendo Ponerle polvo para que no vaya a ninguna parte Bien, tú encárgate de eso Y luego libera a Philip Yo tengo que ir a la fuente de calor ¡Muy bien! A ver, ¿cuál de estos dos es el polvo perda? Bueno, creo que es este A ver, ¿qué pasa? ¡Oh, no! Parece que me he equivocado A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, qué horror! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué la de ahí! ¡Ay, despierta muchacho, despierta! Sí que hacía mucho frío Gracias, Orco Esto es lo más que podemos bajar La buena noticia es que Philip ha quedado libre La mala noticia es que también congelador ¿Y cómo pasó eso? Me equivoqué de polvos Todo fue mi culpa Después hablaremos de eso Ahora lo que debo hacer es llegar al centro de Eternia Y sacar mucho calor ¿Para qué les dijiste lo que pasó? Si dejas que los demás se enteren de que cometiste un error Nunca te aceptarán ¿De dónde sacaste esa idea tonta? Si eso fuera verdad Yo no tendría amigos en el mundo Y la verdad ¡Sólo por verdad! Será mejor que te adelantes Yo lo detendré Voy a detener a He-Man ¡Sí! Eso es lo que tú crees Cara de cubo de hielo No lo toques, Batlka Te puede congelar Venga, capitana ¡Sí! 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 Hay que conectar el aire acondicionado Ya veo que congelador está huyendo y derritiéndose, orco Quiero darle las gracias a todos por haber salvado a Eternia Pero me gustaría saber qué fue lo que pasó Todo fue culpa mía, majestad De no haber sido por mí, congelador no habría logrado entrar Según veo, has aprendido a aceptar tus responsabilidades Oye, ¿aceptaste la culpa? ¿No temes que los demás te rechacen? Nada de eso Vi cómo te echaste la culpa hace poco y tú eres muy popular, amigo ¿En cuanto a ti, Adam? Yo no Yo menos ¿En dónde estabas cuando yo te... Adam? Ay, él nunca está cuando lo necesito Pero tendrás que admitir que es muy agradable cuando está a tu lado, ¿verdad? Bueno, pues sí Pero no te atrevas a decirle que yo dije eso ¿Quién? ¿Cómo va todo en la estación meteorológica, Philip? Bueno, hay mucho trabajo y muchas responsabilidades Pero ahora sé que parte del crecimiento es aprender a ser una persona responsable Eso es cierto Ya sea que el trabajo sea importante o no Es bueno saber que tú eres la clase de persona en quien los demás pueden confiar Eso es verdad Ser responsable significa que das confianza Y cuando te muestras confiable, das un gran paso para convertirte en un ganador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!